Y hablando de delincuentes, pues, por eso, porque están en las calles, un cambista acabó baleado dos veces por resistirse al robo de 20 mil soles que llevaba en su morral. Camino a la casa de un cliente, asaltantes lograron huir. Logró detener a Azos en el brazo, recibe el auxilio de los paramédicos. Es consciente de que los delincuentes huyeron con los 20 mil dólares que llevaba en su morral. Martín Ángeles Beloglio llegó a la cuadra 2 de Ayacucho, en Surco. Cambista de oficio, se dirigía a la casa de uno de sus clientes cuando se encontró con la delincuencia. Según el parte policial, los zampones bajaron de este auto negro y le dispararon tres veces por la espalda al hombre de 49 años. Le arrebataron el morral donde llevaba el dinero. Los malhechores huyeron en el vehículo que fue perseguido hasta la Panamericana Sur, donde lo abandonaron y escaparon a pie. Con dos heridas de bala, la víctima fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa, donde viene siendo atendido con pronóstico reservado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!